San Francisco, AP, una corte federal de apelaciones ordenó el viernes un nuevo juicio en una demanda que acusa a Led Zeppelin de copiar una oscura canción instrumental de la década de 1960 para la introducción de su clásico himno del rock de 1971 Style Right of Heaven. Hace dos años un jurado federal en Los Ángeles concluyó que Led Zeppelin no copió el famoso riff de la pieza Taurus de la banda Spirit. Pero panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictó unánimemente que el juez de la corte menor les dio instrucciones erróneas a los miembros del jurado, y regresó el caso a la corte para otro juicio. El abogado de Led Zeppelin, Peter Anderson, no respondió de inmediato un mensaje telefónico en busca de declaraciones. Un administrador del patrimonio del fallecido guitarrista de Spirit, Randy Wolfe, presentó la demanda contra Led Zeppelin en 2015. Veredicto a favor Los miembros del jurado entregaron su veredicto a favor de Led Zeppelin tras un juicio de cinco días en el que testificaron los miembros de la banda Jimmy Page y Robert Plant. Page y Plant, quienes escribieron la letra de Style Right, afirmaron que su creación era original. Spirit fue una banda psicodélica creada en California en 1967 que mezclaba jazz y rock, tras varios periodos de actividad se desintegró tras la muerte de Wolfe en 1997.